Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y esta es la mejor información. Por tercera vez en lo que va del año, fuerzas federales intentaron realizar un operativo en comunidades de Villagrán, originando la molestia de sus habitantes, quienes reaccionaron con la quema de vehículos, llantas y bloqueos carreteros. La madrugada de este lunes, autoridades federales, acompañadas por elementos del Estado, intentaron ingresar a comunidades de Celaya, Juventino Rosas y Villagrán. Cerca de las 3 de la madrugada, autoridades municipales de Celaya emitieron un comunicado en donde informaban sobre seis vehículos incendiados y distintos bloqueos. Para las 9 de la mañana de este lunes, la comisionada de seguridad, Sofía Huet, ya reportaba libre tránsito en las vialidades. En un ranking de 50 municipios realizados por el blog El Hoyo del Crimen, el Estado de Guanajuato acapara con 10 de sus municipios por la tasa anual de homicidios que hubo en esos lugares en un periodo analizado de agosto de 2018 a enero de este año. De acuerdo a la publicación, los municipios de Guanajuato más violentos son Yuriria, Salamanca, Salvatierra, Pénjamo, Acámbaro, Irapuato, Abasolo, Silao, Apasó el Grande y Valle de Santiago. El análisis no contempla al municipio de León, pese a ser el que cuenta con mayor población. El blog tampoco contempla el mes de febrero. Sin embargo, recientemente Milenio México publicó que en este mes se registraron 1.447 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, calculando un promedio de 51 personas asesinadas en ataques armados. Ayer por la noche elementos de fiscalización multaron a los organizadores de una fiesta clandestina en la ciudad. Esta vez se realizó en la calle San Javier de la Colonia La Martinica, en donde se pudo calcular la asistencia de unas 120 personas. Zona Franca pudo confirmar con el área de comunicación social que la movilización en la zona fue provocada por una tocada clandestina de la gusana ciega con venta de cerveza, misma que luego se hizo acreedora a un acta de multa por falta de permiso. En lo que va del año se han reportado cinco eventos clandestinos en León, número que anuncia un incremento considerable este año en comparación con los apuntados en el 2018. Así lo dijo el titular de la Dirección de Fiscalización y Control, Francisco Arenas. Bueno, el reglamento de espectáculos y festejos públicos, cuando no se cuenta con el permiso, las sanciones de 30 a 60 o más. Estamos hablando de cerca de 5 mil pesos la máxima. Mantente al pendiente de la información en redes sociales y también en nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.